Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kanyaman y Ozge Gurel. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Puedo editar un artículo de revista sobre los momentos románticos de Kanyaman y Ozge Gurel, una de las parejas más populares de Turquía. Aquí hay una ficción. Guión 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 guión. Asterisco asterisco Kanyaman le dio una amorosa sorpresa a su novia Ozge Gurel. Asterisco asterisco. El famoso actor Kanyaman parece estar comenzando una nueva era en su vida amorosa. Los rumores de amor, que últimamente están muy a la orden del día, se intensifican con los gestos románticos que Yaman le hizo a su novia Ozge Gurel. El fin de semana pasado, los paparazzi captaron a la pareja en una cita romántica y fueron testigos de momentos amorosos. Si bien se afirmó que el lugar donde la pareja se conoció en secreto solo era conocido por Kanyaman, las miradas amorosas de la pareja hacia el otro llamaron la atención. La felicidad en el rostro de Ozge Gurel reveló lo felices que estaban ambos actores en su relación. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Kanyaman le regaló a Ozge Gurel un momento inolvidable. Al final del romántico encuentro, Gurel susurró una canción llena de amor al oído de su amante. Si bien el artista favorito creó una enorme sonrisa en el rostro de Gurel, los momentos en los que alcanzaron la cima del romance no pasaron desapercibidos. Estos románticos momentos también emocionaron a los fans del dúo. Las imágenes, que rápidamente se difundieron en las redes sociales, aumentaron el entusiasmo de los seguidores. Muchos fans expresaron su felicidad comentando el estado amoroso de Kanyaman y Ozge Gurel. Si bien la relación de la pareja se ha convertido en uno de los amores más comentados en Turquía, los fanáticos continúan siguiendo cada momento que la pareja está junta con emoción. Asterisco asterisco Kanyaman fue una sorpresa amorosa para Ozge Gurel. Los detalles sacuden el mundo de las revistas. Asterisco asterisco. Kanyaman y Ozge Gurel, una de las parejas más comentadas de Turquía, vuelven a estar en la agenda con sus momentos llenos de amor. La famosa pareja, quien ha sido captada frecuentemente por las cámaras con los momentos románticos que pasaron juntos en los últimos días, esta vez llegó como un bombazo a la agenda de la revista con una sorpresa llena de amor. Kanyaman y Ozge Gurel, que se reunieron el fin de semana pasado en un lugar distinguidos de Estambul, tuvieron un encuentro romántico. Pero las cosas no se limitaron a eso. Mientras los paparazzi registraban las imágenes cercanas e íntimas de la pareja, también reflejaban la sorpresa que Kanyaman le dio a su novia Ozge Gurel. Según la información recibida, hacia el final de la reunión, Kanyaman susurró una canción romántica al oído de Ozge Gurel. Según información recibida de círculos cercanos, la canción que eligió Yaman expresaba la relación de la pareja y su amor mutuo de la manera más hermosa. La sonrisa en el rostro de Gurel reveló cuán efectivo fue este gesto romántico. Sin embargo, los detalles de la amorosa sorpresa aún no están claros. Mientras que algunas fuentes afirman que Yaman le cantó una canción romántica a Gurel, otras afirman que solo susurró. Estos detalles siguen intrigando a los fans de la pareja. El romántico encuentro de Kanyaman y Ozge Gurel y este momento sorpresa causaron un gran impacto en las redes sociales. Si bien los fanáticos siguieron con emoción cada momento que la pareja pasó juntos con estos últimos desarrollos, el amor de la pareja volvió a estar en la agenda. Estén atentos para más detalles del romántico encuentro de la pareja y la sorpresa de Kanyaman para Ozge Gurel. Asterisco asterisco puede Yaman susurrarle una canción de amor a Ozge Gurel. Aquí están los detalles. Asterisco asterisco. Kanyaman y Ozge Gurel, una de las parejas más comentadas de Turquía, vuelven a estar en la agenda con sus momentos llenos de amor. La pareja, que recientemente tuvo un encuentro romántico en un lujoso restaurante de Estambul, fue captada por las cámaras de los paparazzi. Sin embargo, el detalle que resultó curioso fue la romántica sorpresa que Kanyaman le hizo a su novia Ozge Gurel. Según la información recibida, más adelante en la reunión, Kanyaman susurró una canción de amor al oído de Ozge Gurel. Este romántico gesto hizo que el tiempo que pasaron juntos la pareja fuera aún más especial. Sin embargo, aún no hay información clara sobre qué canción se trata y qué tipo de reacción recibió. La sonrisa en el rostro de Gurel mostró el efecto de la sorpresa de Gurel. El romántico encuentro de ambos también causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Mientras los seguidores siguen con emoción cada momento que la pareja pasa juntos, se sigue hablando de la sorpresa de Kanyaman para Ozge Gurel. Sin embargo, los detalles de la amorosa sorpresa aún no están claros. Mientras que algunas fuentes afirman que Kanyaman le cantó una canción romántica a Gurel, otras afirman que solo susurró. Estos detalles siguen intrigando a los fans de la pareja. El romántico encuentro de Kanyaman y Ozge Gurel y este momento sorpresa causaron un gran impacto en las redes sociales. Si bien los fanáticos siguieron con emoción cada momento que la pareja pasó juntos con estos últimos desarrollos, el amor de la pareja volvió a estar en la agenda. Estén atentos para más detalles del romántico encuentro de la pareja y la sorpresa de Kanyaman para Ozge Gurel. Asterisco asterisco momentos llenos de amor de Kanyaman y Ozge Gurel, una canción de amor susurrada. Asterisco asterisco, Kanyaman y Ozge Gurel, una de las parejas más comentadas de Turquía, siguen revelando su amor últimamente. La pareja, que recientemente tuvo un encuentro romántico en uno de los lugares favoritos de Estambul, se convirtió en el centro de atención de la prensa sensacionalista. Sin embargo, el momento más destacable del encuentro fue la romántica sorpresa que Kanyaman le hizo a su novia Ozge Gurel. Según la información recibida, más adelante en la reunión, Kanyaman susurró una canción de amor al oído de Ozge Gurel. Este romántico gesto reforzó aún más el amor de la pareja por el otro y sus momentos especiales. Sin embargo, aún no hay información clara sobre qué canción se trata y qué tipo de reacción recibió. La sonrisa en el rostro de Gurel mostró el efecto de la sorpresa de Yaman. El romántico encuentro de ambos también causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Mientras los seguidores siguen con emoción cada momento que la pareja pasa juntos, se sigue hablando de la sorpresa de Kanyaman para Ozge Gurel. Sin embargo, los detalles de la amorosa sorpresa aún no están claros. Mientras que algunas fuentes afirman que Yaman le cantó una canción romántica a Gurel, otras afirman que solo susurró. Estos detalles siguen intrigando a los fans de la pareja. El romántico encuentro de Kanyaman y Ozge Gurel y este momento sorpresa causaron un gran impacto en las redes sociales. Si bien los fanáticos siguieron con emoción cada momento que la pareja pasó juntos, con estos últimos desarrollos, el amor de la pareja volvió a estar en la agenda. Estén atentos para más detalles del romántico encuentro de la pareja y la sorpresa de Kanyaman para Ozge Gurel. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. Adiós.